Muy bien, ¿ha visto? ¿Cómo puedo tocar con esto? ¿Hacer un poco de ritmo? Bueno, así fue como que se inició la música en el mundo. Todo fue por tambores mayormente y algunos huesos biselados, como ya hemos explicado alguna vez. Muy bien, ahora entonces vamos a construir este pequeño tambor. Está hecho totalmente de mi material preferido, que es el papel bon y la goma, conocido como papel maché. Esta nos va a ayudar. Esta forma de hacerlo, este instrumento, la voy a enseñar a continuación. Vamos a necesitar un recipiente, puede ser de un pesiduri o un recipiente para llevar sopas, o un balde. Yo usaré un balde pequeño. Una bolsa, pabilo o cuerda, tiras de papel bon del grosor de un dedo y cola blanca. Preparamos las tiras de papel, que pueden ser de reciclaje, pero deben ser siempre papel bon. Ahora forramos el recipiente con la bolsa. Amarramos con una soguilla la bolsa, si en caso se mueve mucho. Vamos a engomar las tiras de papel. Empapamos las tiras de papel y pegamos al recipiente hasta cubrirlo totalmente. Bien, como podemos apreciar aquí, ya ve, todo esto está tapado. Todo, 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 ¿no? No hay ningún espacio que no haya quedado. Lo que nos falta hacer nosotros acá ahora es tapar esta parte, la parte de acá arriba, y la parte de aquí abajo, y eso te voy a explicar ahora. Bien, para lo que es la parte de abajo, lo que vamos a hacer es taparlo, pero cruzando. En este caso, a ver, voy a agarrar una hojita, ya, con un poco de goma, ya, y le voy a poner, por ejemplo, acá voy a cruzar así, de esta manera, cruz. Sí, ahí está, muy bien, ahí está. Inmediatamente voy a cruzar el otro lado también, así, acá, cruzo, ya, y estoy colocando una especie de una cruz. Me ayuda bastante eso, hacerlo de esta manera, ¿ok? Sí, ahora voy a cruzar otro, de esta manera, así, hasta completar toda la vuelta para tapar. La parte de arriba es la más importante, es donde va a estar el soporte, a especie de un aro, donde vamos a tocar. Entonces, vamos a colocar, para hacer este aro en el borde de arriba, el doble de capa que colocamos en las paredes. Y vamos a colocar de esta manera. Recuerda, no dejar espacios entre los papeles. Y otra cosa, recuerda, empapar de goma bien para que tu trabajo te salga muy bien. Por lo menos colocamos cinco capas cubriendo todo el recipiente. Si lo haces en un balde, tendrás que sacarlo, pero si lo haces en un recipiente como el pesiduri, lo puedes dejar adentro. Bueno, yo la tengo con seis capas y puedo sacar el recipiente, la bolsa y el hilo. Ahora, saco el molde de la tapa en un papel calcándolo. Antes de pegar la tapa, coloco un soporte de tiras de papel cruzándolos. Y luego, pego la tapa, cinco o seis capas también. Debo empapar con goma todo el círculo, pues si no, no va a sonar después. Luego de terminar las seis capas, lo puedes decorar de la mejor manera que tú desees. ¡Gracias!